¡Hola y bienvenido al canal de Tony! Aquí estoy disfrutando y jugando Al Dragons, el resurgir de Mema Subo de nivel al terror terrible Ya es nivel 34 Vamos a ver que trae desde Entao Una... Alforja llena nada más Con 3 broches No está mal Está en nivel 34 este desde Entao A ver en las colecciones todavía me quedan 9 hachas Pues le voy a hacer más... Buscar un rasga lluvias 5 horas a los páramos desgarradores Gratuitamente Subo al terror terrible Al 35 con 3 comidas de 60.000 peces Ahora con 3 comidas de 67.500 le subo al 36 Muy bien, ya tengo para la mejora del salón de hidromiel al nivel 8 Dos de los dragones Que necesito 6 para subir al nivel 36 Bueno, 2 de 6 no está nada mal Escaldón y terror terrible Pesadilla monstruosa está al 33 Grunkle está al 35 Necesitaría 270.000 peces para subirle Trampeador al 21 Y bueno, la idea es subir a Desdentao, Grunkle y Pesadilla monstruosa Así pues, voy a mandar a Pesadilla monstruosa a entrenar 3 horas 55 minutos por 200.000 de madera Y será el próximo a subir al nivel 34 Entre unas cosas y otras que rápido se me pasa el tiempo Estoy siempre liado Ya está Desdentao de vuelta A ver que trae 38.000 de madera Me vendrán bien La verdad es que necesito 300.000 peces para subir a Desdentao Pesadilla monstruosa Ya está al 34 Este necesitaría 240.000 peces para subir al 35 Y Desdentao 300.000 A ver, me queda Grunkle Ay, necesita también peces 270.000 Pues venga Muerte Susurrante le subo al nivel 29 Y ahora le subo al nivel 30 Con tres comidas de 48.300 peces Le voy a hacer entrenar 4 horas 10 minutos por 132.000 maderas Muerte Susurrante también Tiene que subir Sería el sexto de los dragones al 36 Pero actualmente solo tengo dos Me acuerdo que por aquí había puesto a desbloquear una de las zonas Sí, ya está construido el puente Y desbloqueo la zona La mofa de Loki Es chiquitita esta zona Tiene un montón de piedras por quitar y de árboles Voy a ir quitando los arbolitos Cuestan entre 400 150 Ese va a costar mucho 300.000 Ese también Ese también Bueno, pues a esperar A ver las piedrecitas 500.000 500.000 500.000 Mucho Me conformo con quitar los arbolitos Y recibir algo de madera Bueno, pues tengo ahí un pequeño arbolito que quitar Me voy a quedar con las ganas de desbloquear mucho aquí Pero por lo menos una casa sí que cogerá En esta nueva zona La mofa de Loki Mientras tanto he conseguido un montón de peces sacos A pesar y a monstruosa le voy a subir al nivel 35 Con tres comidas de 80.000 peces Me gasto 240.000 Muchísimo Y si me gasto 270.000 Le subo al nivel 36 Y será el tercero De los dragones Que tengo a nivel 36 Vamos a ver desdentado Si trae algo especial en la forja Maderita Me está llenando Ahí venía Uno de los hachas dobles No he podido conseguirlo Tengo a escaldrón Pues me queda bronquel Al 35 está desdentado Está el 34 Tengo que seguir consiguiendo Un montón Znaco De pescado Muchísimo pescado La verdad 300.000 por un lado 250.000 Vamos con una misión Bocón No creo que contemos Con suficientes dragones Y vikingos Para hacer frente A un ataque Del ejército de trago Supongo que ahora me dirás Que hay que ampliar El salón de hidromiel Le pediré a Grun Que vaya caldeando La forja Después de tantos años Luchando codo con codo Bocón me conoce Más que bien Misión buenas manos Mejora el salón de hidromiel Hasta nivel 7 Ya lo tengo hecho Así que acepto esta misión ¿Has visto eso? No sé si el propio Dean Habría podido construir Un salón de hidromiel Mejor Y misión completa Recibo las 20 runas Ja El salón de hidromiel Podría resistir en pie El ataque de 100 muertes rojas ¿A que sí estoico? Sí Pero esperemos Que no haga falta Comprobarlo Bueno pues ha estado Una misión Bonita para recibir Runas Todos hemos perdido Alguien querido Por los dragones Astri Ni Hippo ni tú Nos convenceréis De lo contrario Eso era antes De que los conociéramos bien Si te ganas La lealtad de un dragón Es capaz de hacer Cualquier cosa por ti ¿A que sí tormenta? ¡Wow! Eres tiene que ver Como son en realidad Los dragones ¡A entrenar! Misión el turno de Eret Criar un Adher Mortífero Tres niveles más Y criar un Leñador Tres niveles más Para recibir Una pequeña recompensa Pues Vamos a ver Desde Entao O Gronkel ¡Wow! Son muchas Las El pescado Que hay que recibir Así que me voy a por una colección A ver si consigo Otro hacha doble Con la búsqueda Del Rasga Lluvias O del Tifumeran Son los únicos que dan Esos hachas dobles ¡Rasga Lluvias! 5 horas A los paramos desgarradores De gratis La verdad es que estoy muy entusiasmado Con la búsqueda de estos dragones Y las Hachas dobles Atención que ya puedo subir a Gronkel Con tres comidas de 90.000 peces Al nivel 36 ¡Cuarto! De los dragones Que sube al nivel 36 Me quedan otros dos Uno de ellos será Desde Entao Y el otro será Muerta Susurrante Que le tenía entrenando Y hasta el nivel 31 Con tres comidas de 69.000 peces Sube al 32 Está más cerquita El conseguir que el salón de hidromiel Se pueda mejorar Dos dragones solamente Por subir hasta el nivel 36 Todavía cuesta Hay que conseguir muchos peces Y hay que conseguir madera Porque todavía Muerta Susurrante Le queda un entrenamiento Vamos con Desde Entao Alforjita llena de peces Bueno, me ayudará En mi camino A conseguir subir los dos niveles Que le quedan a Desde Entao Y los varios que le quedan a Muerta Susurrante Bueno, se está complicando La consecución De los hachas dobles Atención que voy a comerciar Para conseguir 16 runas Todos esos Una buenísima cantidad De recursos Y con estas runas Llego a 1252 Bueno, se ha vuelto A poner otra colección de runas Y ya tengo la banderita Pero me quedan Un bolso, un jarrón Y otro broche de oro Hay que mandar a Desde Entao A una búsqueda de hacha doble Hombre, si rasga lluvias Puede coger ahora el cántaro Pero también el hacha doble Cinco horas A los páramos desgarradores De gratis A ver si hay suerte, hombre En esta oportunidad No te tienes que cansarme aburrir De mandar a Desde Entao A hacer búsquedas Es que es esto Lo primordial de este juego Si mandas a Desde Entao A hacer búsquedas Puedes conseguir recursos Importantes y únicos Y además Puedes Conseguir huevos de dragón No hay otra Tienes que hacerlo Y es divertidísimo No pierdas la esperanza No pierdas la fe Para mejorar la academia Al nivel 7 Te necesitas Cientos de Fisevikingos Pero antes Hay que mejorar El salón de hidromiel Al nivel 7 Ten paciencia Porque todo llega Y yo mientras me sigo divirtiendo Mandando a Taladraco A entrenar A la academia Por 64.000 maderas Dos horas Cuarenta y cinco minutos Y de momento Nada más Te recuerdo Que hemos desbloqueado Una nueva zona A la mofa de Loki Con lo que podemos Hacer Nuestro Pueblo vikingo De Mema Un poquito más grande Eso sí Con paciencia Y buen trabajo Y organización Lo conseguiremos Espero que te haya gustado Este vídeo Que no te pierdas La serie Porque hay muchas cosas Que hacer Investigando El juegazo Dragones El resurgir De Mema Hasta luego El juegazo De Meme De Meme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.